28 empresas madereras del Valle del Cauca fueron reconocidas hoy por la CBC con certificados que los acreditan como promotores y cumplidores de todo el proceso de la gobernanza forestal que permite el procesamiento de la madera legal preservando los bosques. El manejo forestal sostenible busca que la extracción de madera se haga de una forma sostenible, con acciones para que las comunidades incorporen técnicas forestales adecuadas y aprovechen el material forestal de una forma amigable con los ciclos vitales del bosque. De esta manera se delimitan áreas para ser aprovechadas sin que se sobrepase la capacidad de la misma naturaleza para recuperarse. Bajo este contexto, la CBC certificó a 28 empresas vallecaucanas que le apuestan a la comercialización de madera legal. Es un ejemplo de una gestión forestal sostenible y lo mejor es que estamos siendo coherentes con lo que hemos hablado que va a ser nuestro plan de acción. Ocho millones de árboles vamos a sembrar, menos áreas deforestadas y tenemos una gran cantidad de empresas que están trabajando por eso, por una madera legal, por un transporte legal, por una comercialización como debe de ser. Desde hace unos años, la corporación promueve la gobernanza forestal, la lidera en el departamento y cuenta con aliados comunitarios y empresariales para fortalecer la madera 100% legal. Teresa Murillo es una de las empresarias que fue certificada por primera vez y dijo por qué es relevante apostarle a la legalidad forestal. Vale la pena porque cuando a mí me llega la madera, yo ya sé leer el salvoconducto, que simplemente antes lo recibía y lo iba archivando, pero no lo miraba al detalle. Eso nos va a ayudar más porque saben que tenemos un producto que está respaldado, que es legal. Las categorías de certificación son, en su orden de relevancia, diamante, platino, oro y plata. Madepal fue una de las primeras empresas certificadas y está en la máxima categoría. Uno de sus representantes dijo que la madera legal representa la conservación de los bosques y es un sello de buenas prácticas en el mercado. Es importante porque las empresas nos ven desde otra óptica, ven que estamos aportando el medio ambiente y esto a futuro va a ser importante. Cada vez que vienen más políticas, más regulaciones, estar dentro de este tema es fundamental para la subsistencia de las empresas. 17 empresas fueron certificadas por primera vez y 11 recibieron la renovación de su certificado. 17 empresas fueron certificadas por primera vez y 11 recibieron la renovación de su certificado.